Estas cuatro palabras aplicadas en distintas variedades. Tenemos infinidad de posibilidades de usar el Hoponopono. Podemos usarlo para el tema de la salud, usamos el tema para el dinero, para el amor, para sanar cualquier situación en nuestra vida que nos esté aquejando en este presente. Lo podemos usar y hay distintas... Dentro del Hoponopono hay distintas herramientas para usar. Así se llama. Es una técnica que tiene varias herramientas que nos puede llevar a la causa o al síntoma en específico que nosotros tenemos. Ahora, ¿el orden de estas cuatro palabras influye? ¿Tiene que ir en un determinado orden? ¿O el orden de los factores no altera el producto? En este caso sí. Muy buena pregunta. Eso no altera. Todo va a ser según la situación que nosotros queremos sanar o liberar. Entonces podemos ocupar en el orden que querramos. Pero lo importante es entender qué significa lo siento. Lo siento es que nosotros estamos entrando a un nuevo estado en el cual nos estamos arrepintiendo. En ese estado nos estamos rindiendo a una situación que no podemos por nuestros propios medios y entonces estamos entregando esa rendición a la divinidad. Todos creemos en algo. En Dios, en el universo, en la divinidad. Entonces, al rendirnos a eso, le estamos dando permiso a Dios y cuando conectamos con la energía del perdón, entonces estamos empezando a borrar y Dios va a usar toda su energía para que nosotros podamos desbloquear aquello que no nos está permitiendo tener felicidad, prosperidad, abundancia, o sanar de una enfermedad, o resolver una situación entre personas, que hay conflictos entre personas, o algún quiebre económico, alguna deuda. Entonces, todo eso va limpiando porque son memorias dolorosas, memorias inconscientes que con el lo siento, que es sentirlo y arrepentirse, y el perdón es con... empezamos a darle el permiso a Dios para que Él, con el gracias y el te amo, empiece a desatar todas esas energías y ese poder del universo para que empecemos nosotros a traer lo bueno, lo agradable y lo perfecto a nuestra vida, porque el Dios que nos ha creado es eso. Entonces, eso es lo que enseñó el Dr. Lee. ¿Qué hizo Él? Quiero terminar esa partecita que estaba contando el Dr. Lee. En ese pabellón, donde nadie quería atender ya a estos pacientes, se podría llamar así, Él duró cuatro años donde pidió los expedientes y cada expediente empezó a estudiarlos y en cada estudio Él integraba el problema que tenía cada paciente. Entonces, al integrarlo, Él empezó a decir, ¿cómo he creado esto yo en estas personas? Porque nosotros somos una proyección. Para nuestro inconsciente no existe la otra persona. Para nuestro inconsciente no existe. El inconsciente solamente tú o las personas que están ahí al otro lado de la cámara son un espejo. Somos un espejo. Entonces, sí. Si el Dr. estaba viendo el caso de cada uno que era tan fuerte y doloroso, él empezó a integrárselo y empecé a decir simplemente, lo siento mucho por esto, perdón por esto, te amo por esto, gracias por esto, empezó a hacerlo. ¿Y qué pasó con esto? Los que estaban todo el tiempo encadenados empezaron a darle permiso para que puedan caminar y estén desencadenados. Los que estaban con medicación fuerte empezaron a bajar sus dosis y aquellos que no tenían ni la posibilidad de que podían salir de ese centro psiquiátrico empezaron a tener libertad. Hasta llegó al extremo de que no había personal trabajando ya ahí, o sea, muy pocos eran y entonces cuando él logró usar esta técnica que afectó un campo electromagnético en todo ese hospital de Hawái, entonces empezaron a volver a trabajar el personal y ¿qué pasó? Luego empezaron a dar de alta los pacientes hasta que todos de ese pabellón tuvieron de alta y en la actualidad está cerrado. No hay más nadie en ese lugar y todos fueron sanados solamente con que él todo el tiempo y todos los días estaba ahí con alto impacto emocional haciendo el hoponopono. Lo siento por esto, perdón por esto, gracias por esto, te amo por esto. ¿Qué pasa cuando desconocemos el motivo? O sea, ¿cómo podemos decir lo siento si no sé el motivo que tal vez me está llevando a estar como estoy? Exactamente, muy buena pregunta. Justo, el hoponopono está dentro de las técnicas que se usa también en lo que es biodescodificación y en meditación con hipnosis. ¿Por qué? Porque como son memorias inconscientes no sabemos qué memorias dolorosas o traumas tenemos adentro porque en su mayoría o lo hemos adquirido en la concepción de mamá y papá o lo hemos adquirido mientras mamá no estuvo en su vientre o lo hemos adquirido durante el parto o durante nuestra niñez hasta los 13 años. Hasta ahí marca un proyecto sentido en nosotros y nos marcan memorias tan dolorosas que están guardadas en ese inconsciente y no sabemos. Para saberlo entonces hacemos hacemos en sesiones de coaching una meditación con hipnosis que vamos y viajamos hacia ese pasado según el síntoma que tenemos. Depende del síntoma que tengamos el síntoma puede ser físico puede ser económico puede ser con una relación personal el síntoma puede nos puede dar el teléfono cualquier cosa que está en nuestro entorno nos da un síntoma una señal que nosotros tenemos que descodificarla y una vez que descodificamos viajamos una meditación con hipnosis a nuestro yo interior para borrar esa memoria el propio inconsciente en esa meditación guiada nos va mostrando cuál es la situación que es sanar puede ser en nuestra niñez en nuestra infancia en el vientre de mamá en cualquier situación y empezamos y ahí mismo podemos hacer el hoponopono ya sea haciéndolo solamente con el lo siento o el perdón perdonar una situación con el gracias con el te amo y empezamos pero tenemos que vivir un proceso en una meditación con hipnosis puede ser en ese momento que hagamos una experiencia sobrenatural y la persona puede liberarse de algo pero para que eso quede sostenido con el tiempo hay que hacerlo según la ciencia y ese mínimo por 21 días según el hoponopono 66 días y según no es de que o sea lo hago hoy y mañana y ya está no, esto es consecuente claro se tiene que hacer por lo menos 21 días por lo menos 21 días como dice la ciencia que si queremos crear un nuevo hábito quiere decir que vamos a poner un nuevo sistema de creencia en esa memoria como había una memoria vamos a poner un ejemplo de una memoria dolorosa vamos a poner digamos una memoria de alcoholismo porque estoy tratando ahorita a una persona con el tema de alcoholismo entonces si hay una memoria inconsciente de alcoholismo un trauma con alcoholismo entonces ese programa que lo ha heredado esta persona entonces en algún momento su vida lo activó y empezó a estar ahí en el alcohol para borrar esa memoria y él ya salga del tema del alcoholismo entonces se le hizo la meditación en la sesión de coaching con meditación guiada con hipnosis en esa instancia ahí ya hemos creado o se podría decir el proceso de sanidad y ahora llevarle el seguimiento todos los días tanto con las técnicas herramientas y tareas diarias que se le da como con las demás sesiones una o dos veces por semana hasta que lleguemos a completar la sanidad entonces yo he logrado con una persona que está en San Mateo no le dieron la esperanza a los médicos con el tema de cirrosis entonces yo empecé a tratarle me recomendaron y empecé a tratarlo dos veces por semana iba y le daba tareas diarias que haga para que mantenga la vibración porque le hice la meditación y luego en cada sesión le iba haciendo pero todos los días siguiendo ciertas tareas de escuchar ciertos audios de hacer ciertos decretos con Hoponopono ¿para qué? para que vaya limpiando la limpieza todos los días hasta que en 21 días se cree un nuevo sistema de creencia y esa nueva memoria va a ser que ya él tiene salud plena y perfecta que ya se ha eliminado eso y que él haciéndole decretos de lo que queremos que él sea ahora en su sanidad y lo hemos logrado ya hoy justo cumplimos dos meses de su tratamiento y el fin de semana que ha ido ya hemos logrado completar la sanidad y hoy más voy a ir en la tarde a asistirlo para complementar algo más y él ya vuelve a viajar porque él ha venido de Argentina acá con su familia que está acá y ya se vuelve a Argentina ya completamente saludable ahora él tiene que mantener esa salud nada más con nuevos hábitos nada más ahora esa técnica del Ho'oponopono si o si tiene que está inmersa en la meditación o son diferentes técnicas que se van realizando hay diferentes por ejemplo te pongo un ejemplo ya te pongo un ejemplo yo uso varios elementos para eso porque las personas somos todas diferentes somos un mundo diferente a algunos a algunos le va a funcionar hacer una carta de sanidad con el Ho'oponopono a otros como he creado los jabones yo le llamo jabones sobrenaturales milagrosos que están con el Ho'oponopono ahí hay también la meditación guiada con hipnosis entonces hay diferentes técnicas que pueden hacer hay la de metáforas la de metáforas también funciona y ahí se ocupa también el Ho'oponopono entonces y hay distintos tipos de cartas para cada situación si quiero sanar con mamá con papá con el dinero con mi querido cuerpo si he permitido que se dañe entonces hay diferentes formas de hacerlo perfecto entonces digamos si yo voy a empezar la técnica del Ho'oponopono por 21 días ¿va a ser diferente los ejercicios durante esos 21 días o puedo seguir uno mismo no sé por una semana otro yo utilizo otra semana ¿cómo es? ya podríamos hacerlo de la siguiente manera vamos a poner un ejemplo con uno de 21 días entonces podemos iniciar con un tengo un ¿cómo se llama? un formato donde dicen empieza con una pregunta el título del formato es transformación sobrenatural le pongo con el Ho'oponopono entonces hay una pregunta con la que iniciamos que dice ¿qué deseo cambiar? y ahí la persona especifica deseo cambiar esto en mi vida va a especificar y para qué es importante ese cambio lo especifica y luego va acompañado con una oración de transformación sobrenatural la oración dice de la siguiente manera es muy poderosa dice divino creador padre madre hijo todos como uno si yo y mi familia parientes y antepasados te hemos ofendido a tu familia parientes y antepasados en pensamientos palabras hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente humildemente pedimos tu perdón deja que esto limpie purifique libere y corte todas las memorias bloqueos vibraciones y energías negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz y amor incondicional así está hecho en el nombre de Jesús lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo ya se hace así con esa oración porque inicialmente ya estamos poniendo qué deseo cambiar y por aquí es importante para mí y una vez que uno finaliza eso ahí dice podemos especificar hacer este me comprometo hacer este este cambio de transformación sobrenatural por tantos días puede ser 21 días 27, 30, 66, 90 días como uno lo vea conveniente pero mínimo tiene que ser 21 21 días porque ahí en 21 días se crea un nuevo un nuevo hábito un nuevo sistema de creencia y uno se transforma de un estado inicial no deseable a un punto B que es un estado deseable al que uno quiere llegar un objetivo específico al que quiere llegar ahora cuando mencionamos estas cuatro palabras lo siento perdóname gracias te amo ¿cuántas veces lo tenemos que mencionar? ahorita lo hiciste como en un ejercicio en automático pero por ahí ¿cuántas veces lo tengo que mencionar? me imagino que también eso tiene que uno lo tiene que sentir y dos también nuestro cerebro lo tiene que reproducir porque la idea es esa ¿no? de que se mantenga ahí en el cerebro y lo podamos sentir también el secreto aquí es hacerlo de la siguiente manera tenemos tres estados todas las personas durante el día que son estados alfa, beta y teta en esos estados más fácil podemos conectar todos con la divinidad que tenemos con el espíritu santo que todos tenemos con ese yo superior interior que tenemos que muchos les pueden llamar Dios o el nombre que quieran llamarlo entonces los estados son cuando despertamos por la mañana porque estamos todavía medio dormidos en ese estado podemos conectar más fácilmente luego después del almuerzo igual también tenemos ese estado porque nos da un poco de sueño en ese momento estamos como en bagotonía que es un estado en que queremos descansar nuestro cuerpo nos pide descansar porque hemos tenido una jornada hemos usado energía entonces ahí también es otro horario y luego en la noche antes de acostarse a dormir porque ahí igual ya está el cuerpo cansado y quiere descansar en esos tres horarios mínimo tres veces podemos estar repitiendo y en esas tres veces mínimo tres podemos usar simple múltiplo de tres tres veces seis veces nueve veces doce veces múltiplo de tres porque el tres es creación para el universo solo existen los números del uno al nueve entonces si yo lo repito doce veces un ejemplo el dos es el uno y el dos suma tres entonces es tres entonces todos si lo hacemos tres, tres, tres podemos crear entonces si se trata de crear algo nuevo usar esos números las repeticiones mínimo tres veces y mínimo tres veces al día y que le pongamos no solamente que lo repitamos lo siento perdón gracias sino que yo lo piense y lo sienta porque ahí creamos el campo electromagnético el pensamiento es eléctrico y la emoción o sentimiento es magnético entonces cuando yo lo pienso y lo siento creo un campo electromagnético y mientras más lo repita con alto impacto emocional así va creciendo y crea un campo electromagnético y te conviertes como un imán que vas a traer eso por lo cual estás poniendo la intención lo importante es ponerle la intención con qué intención lo voy a hacer realmente porque quiero hacer este cambio en mi salud en mis relaciones en el dinero entonces pongo la intención y empiezo lo podemos hacer solo o en acompañamiento por eso se ha creado el coaching el coaching es para un acompañamiento porque a veces llega hasta el décimo día o no llega hasta el décimo día y muchas personas renuncian ¿por qué? porque ya estamos programados a que no salgamos de una zona de confort que nos va a mantener en supervivencia en enfermedad en pobreza en conflictos con personas y no salgamos de esa programación la idea es limpiar todo eso todo eso es limpiar muy bien y bueno ahora también de seguro muchos tiene que ser todos los días puedo hacer los 21 días pero día por medio a veces la gente también o se olvida o se cansa o algo y ya dejó de ser consecuente entonces eso tiene que ser diario consecutivo puede ser un día por medio es sí importante hacerlo las tres veces del día sí es muy importante yo siempre recomiendo mínimo tres veces y si se puede más mucho mejor porque mientras más lo repitamos más efecto tiene te pongo un ejemplo voy a poner esto solamente para poner de ejemplo acá esta vasija voy a poner de ejemplo acá este es un molde ¿no es cierto? está vacío este molde este molde nos puede representar a cada uno de nosotros que es nuestro cuerpo ya vamos a suponer que este molde tiene este programa mi celular va a representar un programa negativo de una enfermedad si este programa está dentro de mí entonces para que yo pueda desplazarlo de ahí no es suficiente que yo lo haga un día después dejo dos días o tres días no ¿por qué? hay una ley que se llama la ley la ley del desplazamiento que va junto con la ley de asunción y la ley de las expectativas el desplazamiento ¿qué hace? vamos a suponer que yo acá en la mano vamos a suponer que este recipiente está con el contenido al que yo quiero crearme porque ya no quiero ser yo esta enfermedad pero quiero ser digamos esta agua pura y purificada entonces yo si le echo una gotita de agua acá hoy es como si haya hecho la repetición una sola vez hoy en el día pasa un día o dos días otra gotita entonces así gota a gota algún día va a llegar mi sanidad algún día si estoy programándome internamente pero si yo agarro y tengo mi mola imagínense que es un bidón de esos que reparten los que venden agua un bidón grande de 20 litros entonces empiezo a esta vasija que no debe tener más de 2 litros empiezo a echarle sin parar agua así fluidamente le echo entonces la ley de desplazamiento hace que esto que está aquí por rebalse lo va a sacar y entonces y supongamos que inclusive aquí había agua sucia y esa agua clara sigo echando echando y por rebalse por rebalse por rebalse lo hago sin parar con alto impacto emocional y repetida a veces entonces eso va a salir y el agua que está acá que haya estado turbio inclusive va a quedar clarita entonces que no dice la ley de desplazamiento que si yo todos los días lo repito la mayor cantidad de veces y lo hago todos los días sin parar mínimo 21 días 27 30 días 66 días 90 días voy a crear mi milagro en menos de 90 días lo voy a crear así como lo hemos hecho con el ejemplo que le ponía del señor de San Mateo sin parar hemos estado haciendo y lo hemos logrado en menos de 60 días hoy cumplimos dos meses entonces lo hemos logrado el domingo entonces así para algunos va a variar algunos puede ser instantáneo y para otros puede ser progresivo va a depender si son disciplinados la disciplina es la que nos va a marcar la diferencia sí o sí pero hay que hacerlo con impacto pensando sintiendo y repitiéndolo la repetición y el acto de impacto emocional ese es el que va a crear la bendición o el milagro y si nosotros digamos queremos hacer un tipo de sanación que no sea físico bueno ahora diste el ejemplo de que bueno esta técnica no solamente es la sanación espiritual sino también la física cuando ya tenemos la enfermedad y en cuanto ya hemos tocado el tema del tema físico y en cuanto lo espiritual a veces queremos sanar con mamá o con papá hemos tenido conflictos y a veces ni siquiera me hablo con esa persona digamos por ahí yo no me hablo con mi papá o por ahí mi papá me abandonó y yo ni lo veo ya no quiero saber pero ya tengo ese trauma o sea pasa hay gente que tiene este tipo de traumas entonces directamente es no quiero saber de ese hombre porque él me abandonó para mí no existe o qué sé yo es importante llegar a una sanación porque pese a que podamos decir no yo a ese hombre ni lo conocí ni me afecta más bien ni quiero mencionarlo y demás como padre entonces involuntariamente también no sabemos que internamente estamos afectados de una u otra forma entonces es importante también sanar ya sea con el papá con la mamá en fin pero si no lo vemos esa persona ¿cómo es que podemos sanar? ¿cómo podemos también nosotros ponernos en el lugar y decir lo siento perdóname gracias te amo únicamente con nosotros mismos tal vez frente a un espejo tal vez solamente meditando cerrando los ojos y poniéndonos en el lugar del papá ¿cómo se hace ese tema? muy bien excelente y justo tengo un ejemplo de un caso en particular hay dos formas de hacerlo ahí hay uno como tú decías frente al espejo porque ahí se trata de resolver un conflicto que es de perdonar y eso es lo que más cuesta ¿por qué cuesta? tenemos tres mentes nosotros eso es lo primero que hay que entender la mente consciente es ahora ya si yo me peleé con mi hermano con mi hermana con mi pareja si tengo pareja con mi mamá o hijos entonces si yo me peleé y es un conflicto muy fuerte y no quiero perdonar entonces me siento mal pero conscientemente hijo digo ya perdona esta situación la olvido pero en mi mente consciente mi yo adulto si va a entender o comprender la situación pero luego tenemos otra memoria interna que es la la mente subconsciente ahí si se ha creado ese conflicto es porque en la memoria inconsciente hay un trauma que no fue resuelto en un pasado y eso me ha creado esa situación ahora en esa memoria inconsciente hay dolor de ese niño interior o niña interior hay dolor hay sufrimiento hay ira hay odio hay enfado y eso no le permite perdonar no entiende por qué pasó esta situación y no puede perdonar y luego tenemos otra mente que se llama la supraconsciente que esa es la mente de Dios o el corazón de Dios para que podamos llegar ahí y ahí se cree el perdón necesitamos quitar este bloqueo de acá y para quitarlo hay dos formas te pongo un ejemplo hay un caso de una mamá que me contrató porque su hijo que vive aquí en Tarija y otro que vive en Estados Unidos no se podían ver ni en pintura ni hablar ni nada estaban muy enojados por un conflicto que hubo muy enojado y ninguno quiere no quería perdonarse entonces me contrató para que yo le haga las sesiones de coaching a su hijo y le haga entender que tiene que perdonar y no ser así pero no se trata de esa manera entonces ¿qué hice yo? cuando empezamos las sesiones de coaching yo me enfocaba en él el que le gustaba el deporte ¿ya? el deporte entonces me empecé a enfocar en que él hagamos sesiones de coaching que tenga que ver con lo que le gusta con lo que le apasiona que era el deporte porque cuando yo le pregunté a su hermano salió ese enojo mejor no me lo menciona inclusive me dijo entonces me di cuenta que por ahí no iba entonces empecé a trabajar solamente en él y le hacía hacer así decretos declaraciones hijoponopono para él como decía que él se mire al espejo diga esto diga lo siento por esto pero que esté enfocado en otra situación y para lo de su hermano lo hicimos como hizo el doctor Lin como hizo el doctor Lin el doctor Lin no estuvo en contacto con los pacientes él agarró el expediente y con el nombre de las personas y sabiendo qué caso era empezaba a hacer integrarlo eso y hacer lo siguiente entonces yo hacía eso yo me pedí una foto de su hermano para conocerlo porque tenemos que conocerlo el nombre del hermano y una foto y yo la foto me la ponía ahí la tenía la foto inclusive una foto un decreto del joponopono como si yo fuera el hermano que le está diciendo hermano lo siento por esto perdón por esto gracias por esto te amo por esto y la foto del otro hermano al que está mostrando de los dos y yo ahí la foto de los dos y sonriendo en la foto y yo todos los días haciéndole joponopono como hizo el doctor haciéndole joponopono joponopono para que entre ellos se perdonen y empezaba yo a visualizar primero integraba el problema de ellos y luego empecé a visualizarlos que ellos sí se perdonaban sí se perdonaban y haciendo todos los días constantemente y cuando hice eso paralelo a que yo me enfoqué solamente en él sin tocarle el tema de su hermano logramos que ellos lograran perdonarse porque el hermano ya vino a Tarija ya se han reconciliado y la familia está en mejores condiciones claro que a veces bueno se da el caso de que por ahí y como en el ejemplo del papá o de la mamá que a veces ni los conocen directamente o sea se abandonaron a la mamá por ejemplo pues estando embarazada entonces ya bueno la persona ya no llega a conocer al padre entonces también en ese sentido ¿cómo se podría trabajar si no hay digamos una imagen una fotografía a veces hasta la misma madre no quiero hace desaparecer todo no quiero saber y hay muchos que dicen terminan también digamos o pasa este tipo de abandonos o como el tipo o hablando de un tema de relaciones también contacto cero mejor si eliminas todo y lo mismo pasa cuando sufren un abandono digamos contacto cero o sea ya no quiero ni una imagen ni una foto entonces también ¿cómo realizar la técnica cuando no hay una imagen digamos teniendo la ayuda de un coach? Muy buena pregunta y voy a poner mi ejemplo porque yo solamente supe que mi padre estuvo en la concepción nada más y después dejó a mi madre y no supe más de él y no tengo ni siquiera foto ni imagen de él entonces le voy a poner ese ejemplo porque es algo que me ha costado sanar el tema de relación con papá porque eso me ha traído conflicto a que yo pueda tener éxito y prosperidad en mi propósito de vida y ¿cuál fue el síntoma que me mostró que yo tenía que sanar mi relación tanto con mi papá como con mi abuelo Octavio porque ellos estaban representando mi padre biológico y mi abuelo Octavio representando mi mi lado masculino y mi lado de crear prosperidad y abundancia en mi vida con mi propósito entonces para que yo tenga éxito entonces intenté muchas cosas en mi vida y todas me iban mal o sea en todas fracasaba y quedaba en la quiebra invertí y quedaba en la quiebra entonces después de haber dejado la industria petrolera que fue hace 6 años intenté muchas cosas como emprendedor como empresario como emprendedor entonces ¿qué pasó ahí? el año pasado cuando yo ya me vine a vivir a Tarija estoy un año y cuatro meses acá para dar ya empezar a trabajar como coach entonces se me vino un síntoma por eso tenemos que aprender a interpretar con amor los mensajes de nuestro cuerpo cualquier síntoma que viene a nosotros es para eso para que nos está mostrando un mensaje de lo que hay que resolver adentro entonces tuve un problema en la rodilla derecha el meñisco tengo el estudio inclusive ahí le he traído las pruebas que les voy a mostrar cómo hice el Hoponopono entonces según el especialista el meñisco se rompió y por ahí salía un líquido que se llama líquido sinovial y me creó el quiste sinovial y era así mi rodilla empezó a oler y yo no sabía por qué era eso tuve que hacerme el estudio para saber qué era y con ese mensaje yo pude ir al diccionario de biodescodificación y poder saber a qué se refería se refería a papá a papá y a la abuela entonces cuando lo empecé a trabajar como no tengo ni una imagen ni nada de eso entonces dije necesito la guía de un coach así que tuve que solicitar la guía de un coach para que me guíe en una meditación guiada con hipnosis y pudimos ir pudimos ir a una situación de mi pasado donde me mostró lo que yo tenía que perdonar a mi abuelo y a mi padre y en esa y en esa meditación con hipnosis entonces yo pude visualizar primero lo que tenía que ver con mi abuelo y tuve que perdonar esa situación luego vibrar en gratitud y en amor y luego en esa misma meditación pude ver pude ver a mi padre o sea fueron dos dos meditaciones en realidad en esa meditación pude ver a mi padre o sea yo siempre deseaba conocer a mi padre y una imagen física y darle un abrazo como hijo entonces en esa meditación pude ver a mi padre lo vi parecido a mi más alto muy joven y recibí ese abrazo y ahí primero le dije muchas cosas a mi padre le reclamé porque no estuvo le reclamé muchas cosas porque mi niño interior estaba enojado le reclamé todo lo que tenía que reclamarle le dije todo lo que tenía que decirle inclusive lo que hizo con mamá con mis hermanos y todo entonces después de reclamarle y no haber estado en todas esas etapas que lo necesité como niño y adolescente ya después empecé a vibrar en perdón en perdón en gratitud y en amor y ahí vino el abrazo el abrazo que fue en esa dimensión esa dimensión cuando nos permitimos entrar a esa dimensión después de que conectamos con el perdón entramos a una dimensión espiritual donde ahí suceden muchas cosas porque para el inconsciente no hay diferencia entre realidad o fantasía y esa meditación te hace mostrar una realidad la realidad que deberíamos tener recibí el perdón recibimos el perdón nos dimos el abrazo inclusive vi en la meditación que me dio un regalo muy lindo y en ese regalo decía de que yo ya estaba preparado y abierto para vivir mi propósito de vida y cuando volvimos de esa meditación inclusive me di cuenta ese mismo día que el síntoma que yo tenía que era la bola de líquido acá acumulado desapareció instantáneamente pero tardó un año en desaparecer porque el año pasado me vino el síntoma en marzo del año pasado en junio me hice el estudio y empecé yo a hacerme los propios tratamientos les voy a mostrar cómo rechacé yo los diagnósticos que me dieron los médicos porque la cirugía me costaba 10 mil dólares y era cirugía 10 mil boliviano y era cirugía con láser y yo me hice las sesiones para controlar el dolor porque el dolor es algún estado mental nada más y en mayo del año pasado con el diplomado que estoy haciendo de segundo nivel de biodescodificación que se ocupa también japonopono se ocupa también las meditaciones con hipnosis ahí logramos logramos conectar con eso y tardé 11 meses porque en junio cumplía un año de haber hecho el estudio 11 meses logré pero fue instantánea ya la desaparición del síntoma yo lo hacía bajar volvía porque no encontraba el origen el origen que es lo que me había creado eso entonces yo tardé un año para que pueda salir el síntoma sin que yo me haga ni una cirugía y tengo las pruebas acá miren lo que yo he hecho les voy a mostrar tengo la prueba este es mi sobre les voy a mostrarme este es una radiografía de mi rodilla está con la fecha aquí está la radiografía de mi rodilla derecha está la radiografía y donde está aquí mi logo de por una vida feliz es donde está el problema del meñisco ese es uno pero aquí no se va a ver pero yo aquí tengo escrito con marcador que estoy dando las gracias por mi sanidad y estoy rechazando ese síntoma luego acá tengo ya la ecografía que me hicieron con un estudio la ecografía que me hicieron en el estudio en esta ecografía si se dan cuenta hay letritas dice lo siento perdón gracias te amo tengo varios decretos aquí lo siento perdón gracias te amo yo soy Octavio Yedad Uriel el amado y la luz de Dios yo soy sanidad yo soy luz yo soy amor yo soy fe yo soy milagro sobrenatural gracias 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 y todo eso lo repetía todos los días aquí he escrito igual milagro es importante escribirlo sí o sí escribirlo porque ahorita estamos hablando de que se tiene que decirlo lo sentimos lo mencionamos cuántas veces lo decimos en el día y demás por lo menos tres veces de tres en tres múltiplos de tres pero es importante también escribirlo escribirlo decretarlo en cada uno aquí me dieron una receta que tenía que consumir todos los días porque me dijeron que tenía que hacer reposo no caminar me encanta manejar bicicleta yo rechacé todo eso y no consumí ninguno los medicamentos que me dieron y yo me hice el tratamiento porque todo conflicto físico es un estado mental y son conflictos emocionales que hay que resolver entonces yo todos los días me hacía decreto todo todo le puse decreto le puse decreto y aquí hay uno más le puse aquí sanidad en el nombre de Jesús le puse incluso gracias esto puede ser también de acorde como es espiritual también es de acorde a las creencias de cada persona me imagino exactamente bueno puede ser que hay muchos católicos pero hay otros que no son católicos pero tienen su religión tienen de acorde a sus creencias también colocarlo ahí porque esto es de manera general para cualquier tipo de persona que sea creyente dependiendo de cada de cada quien sus creencias exactamente justo justo dentro de los testimonios que da el doctor Lin él habla sobre eso de que nosotros tenemos que tener una fe universal porque el mismo Jesús que para mí es como un mentor como un coach como un sanador se podría decir él nos enseñó principios y leyes universales y él nos dijo yo he venido a recordarles que la relación con Dios con nuestro Padre con la divinidad que todos tenemos no es una religión sino una relación directa que tenemos que buscarlo aquí en nuestro interior y para buscarlo es para poder encontrarlo tenemos que quitar todos esos bloqueos y estancamientos que se nos ha heredado por generaciones que son algunas maldiciones le llaman programas herencias herencias dolorosas como son esas faltas de perdón porque si mis ancestros mis padres mis abuelos o bisabuelos tatarabuelos no han resuelto un conflicto en el pasado en cualquier área si eso no se ha perdonado pasa por generaciones la memoria la memoria inconsciente y nosotros vamos a vivir situaciones no deseables en nuestra vida y para que nosotros eliminemos eso tenemos que conectarnos sí o sí sentir la emoción integrarla luego perdonarla integrarla hacernos 100% responsables porque eso es lo que nos enseña que seamos 100% responsables de que yo he creado esta situación porque somos un imán esa memoria está dentro de nosotros y yo voy a traer alguna persona que me quiera hacer daño voy a traer la escasez o las deudas o yo voy a traer alguna enfermedad porque está el programa inconsciente y la memoria inconsciente que tengo que liberarla y solamente se libera sintiéndola y perdonando la situación y luego conectando al amor y a la gratitud sí o sí ahora sí yo bueno eso ahora habíamos hablado la importancia de tener un coach cuando no se tiene una imagen y demás pero por ahí yo tengo sí tengo la imagen no sé de mi mamá o de mi papá o con la persona con la que tengo el conflicto o con la que yo siento que me debe alguna explicación o yo tengo algún reclamo alguna cosa pendiente y quiero sanar ¿esto lo puedo hacer yo sola en casa? sí si tengo la imagen lo puedes hacer sola en casa porque vamos a poner un ejemplo que es con mamá digamos puedes hacerlo sola en casa porque mamá es una proyección de ti nada más entonces y están conectados energéticamente entonces lo tienes que trabajar hay muchos que a veces quieren ir a pedir perdón así físicamente pero como el conflicto no ha sido resuelto hacen que el conflicto se agrande más o el problema se cree más primero el perdón o esa situación hay que sanarla en nuestro interior ese se llama el perdón sobrenatural que es en nuestra parte espiritual en nuestro mundo interior luego convencerla nuestra mente que es un hecho y que es convencer nuestra mente que es un hecho es hacerlo por 21 días 30 días 2 meses 3 meses hacerlo va a depender hasta que uno cuando vas a sentir que ya se ha realizado eso es cuando sientas esa paz interior ese es ese es el indicador principal cuando yo ya sienta paz quiere decir que ya le convencí a mi mente que que esa situación ha sido perdonada y luego en el mundo físico en automático si esa persona es mamá o papá o alguien con quien tuve el conflicto en automático esa persona ya o te va a buscar o tú vas a ir a ella y no va a haber ni una resistencia ni un bloqueo y ni siquiera irán a tratar del tema y si lo tratan pues en ese momento va a haber algún abrazo y un perdón consciente digamos perfecto importante a veces uno no le da mucha importancia a los conflictos y esto va desde relación de parejas desde la relación de los padres o relación con los hermanos con los abuelos en fin con todas las personas que en algún momento tenemos esa conexión ¿no? de afecto o por ahí ni aún ni como pusimos el ejemplo del papá o de la mamá que por ahí no la conocimos pero hay esa conexión porque es nuestro papá es nuestra mamá y por algo también es que el universo pues hizo que esa persona sea mi padre o mi madre ¿no? hay que trabajar algo interno y si no lo trabajamos mira los problemas que a veces decimos no a veces queremos negar y decir no yo no me acuerdo de ese hombre que fue mi padre no sé no me afecta mentira entonces si hay algo que nos está afectando internamente ¿no? y hay que sanarlo y si no lo sanamos pues mira el ejemplo de tu rodilla el señor de la cirrosis igual o sea cosas que se dan porque no sanamos interiormente exactamente inclusive yo yo nací con un problema de estreñimiento crónico desde nacimiento hasta mis 36 años tengo 39 años actualmente esos 36 años hice todo tipo de tratamientos naturales y me han dado de todo mi mamá mi abuela pero me lo resolvía temporalmente y volvía y inclusive hasta una semana estaba sin poder ir al baño y eso era algo sufridor sobre todo en mi niñez y en mi infancia y me prohibían de comer una cosa y otra hora que cuando yo me metí a este mundo interior y a estudiar física cuántica biodescodificación programación neurolingüística el coaching me fui dando cuenta de que eso era un conflicto emocional y dije algo está pasando y cuando cuando logré descubrir que era un porque durante estuve en el vientre cuando estuve en el vientre mi mamá mi mamá sufrió conflictos muy fuertes con el dinero que esas emociones me las transmitió a mí ¿no? me las proyectó a mí entonces por eso yo he tenido en varias etapas de mi vida problemas con el dinero porque cuando no fluye el líquido natural en nuestros intestinos todo lo que tiene que ver con líquidos como el de mis rodillas que no me fluye mis proyectos y el tema de los intestinos es porque tiene que ver con el dinero todo líquido o fluidez con el dinero entonces cuando yo me di cuenta de eso haciendo cartas meditaciones y muchas herramientas como el Hoponopono igual porque hay muchas técnicas y herramientas las ocupé ¿para qué? para sanar mi relación con mamá y lo hice interiormente sin ir a buscar a mamá tuve que perdonar ciertas situaciones de mamá de lo que pasó mientras yo estuve en su vientre y lo que pasó mientras ¿cómo te das cuenta de eso? de lo que pasó mientras estabas en el vientre esa es la magia de las meditaciones guiadas porque el inconsciente te da la respuesta entonces en las meditaciones que me hacían hacer a mí la coach con la que yo hacía los tratamientos se podría decir entonces me llevaba al inconsciente y ahí el inconsciente el Espíritu Santo te ayuda que es esa fuerza interior que todos tenemos te empieza a mostrar qué es lo que hay que sanar esto hay que sanar entonces se lo sana ahí en la parte espiritual y luego se hacen cartitas consciente mamá lo siento por esto mamá perdón por esto mamá gracias por esto mamá te amo por esto y al hacerlo y repetirlo con alto impacto emocional todos los días entonces lo traba quitamos el problema de la mente y entonces en el mundo físico empieza a fluir lo que tiene que fluir en mi caso desapareció el síntoma no hice inclusive ya estaba haciéndose cancerígeno porque iba 36 años con eso entonces eliminé el síntoma ahora yo normalmente como lo que tenga que comer voy al baño normalmente fluye y desde ahí te hablo desde el 2019 empezó a fluir mi propósito de vida pero para que termine de fluir que me faltaba sanar con papá y con el abuelo terminó terminó el año pasado el año pasado terminó entonces con eso empezaron a fluir inclusive te hablo que en mayo logré liberarme de este conflicto y en junio se me abrieron esas oportunidades que tanto esperaba hace dos años oportunidades que se me dieron a nivel nacional e internacional como coach y se me abrieron ahora pertenezco a esta cámara internacional de coaching que me han hecho la invitación en los comienzos de este mes de junio he estado en La Paz y ahora me han invitado a participar del primer congreso internacional de Master Coach para ser como mentor y ponente entonces es un sueño que voy a hacer realidad y eso es a nivel internacional voy a estar entre los 18 mejores coach que pertenecen a esta cámara internacional de coaching que tiene oficina en la ciudad de La Paz y ya está en cuatro países en este momento eso es lo importante es importante entonces darle la importancia que corresponde a nuestro interior y a todo lo que estamos padeciendo porque a veces como bien lo dijo Octavio en la entrevista el día de hoy hay síntomas ya corporales que nos indican que algo está mal obviamente algo está mal con nuestra salud pero también está influyendo es algo interno es por eso que se repercute ¿cómo puede ser la población tarijeña para ubicarte? ¿dónde son las oficinas en Tarija? ¿número de contacto? ¿por ahí tienen alguna página en redes sociales también para contactarse? en redes sociales nos pueden encontrar digamos en Facebook por una vida feliz con el símbolo del girasol luego nos encuentran en Instagram en TikTok en nuestro canal de YouTube que ponemos muchos temas muy importantes en el canal de YouTube que se llama por una vida feliz luego nuestras oficinas aquí en la ciudad de Tarija es en la calle Manuel Mingo entre Juan Misael Saracho y Vallivián número 972 y mi número de contacto es el 785-45709 ¿reiterar por favor el número? 785-45709 ¿ok? entonces hay algo muy importante que quisiera mencionar en este caso como cada persona somos un mundo diferente nosotros en las sesiones de coaching usamos muchas técnicas y herramientas y va a depender cuál es el caso de la persona y cuál es su sistema de creencias también porque tenemos que nosotros conocer a la persona y saber cuál es su conflicto emocional y su sistema de creencias para poder ayudarlo por eso existen infinidad de herramientas y técnicas que usamos con el Hoponopono con la biodescodificación y con la programación neurolingüística y para hacerle una invitación oficial también todas aquellas personas que quieran participar todos los viernes a las 7 de la noche en esa dirección que mencioné que es la Manuel Mingo entre Vallivián y Juan Misael Saracho ahí hacemos terapias grupales todos los viernes con aporte voluntario donde ayudamos a las personas a entender la situación que están viviendo que están pasando ¿todos los viernes a qué hora? todos los viernes a las 7 de la noche ahí está muy bien Octavio te agradezco gracias por estar aquí gracias por habernos hablado de esta técnica de sanación del Hoponopono que a veces muchos desconocen otros que sí conocen muy bien y los que les gusta el tema de la meditación también saben sobre esta técnica pero bueno era importante poder desarrollarla y que se dé a conocer para aquellos que no la conocían y también bueno felicitarte por lo que estás dentro de los mejores coach a nivel nacional y bueno para cualquier tema de consulta coaching pues ya saben Octavio lo encuentran en las redes sociales por una vida feliz así se encuentran en Facebook en Instagram en TikTok también lo encuentran para contactarse o en la dirección que ya lo diste y el celular igual esperemos de que en una próxima oportunidad vengas nuevamente y hablemos sobre otro tema que interese a la sociedad claro que sí con todo gusto estoy para servir perfecto ahí está agradece también a las personas que confían en nosotros obviamente The Cake que el momento favorito está junto a The Cake pasar momentos gratos en familia comiendo algo delicioso como unas tortas unos pastelitos o por ahí unos cafecitos también The Cake está ubicada en pleno centro de la ciudad calle Colón entre Madrid e Ingabe ahí está para que ustedes puedan disfrutar con los amigos y si hablamos de emprendedores jóvenes como Marcelita que esta es la gerente propietaria de The Cake hablamos también de Cristian MW este jovencito emprendedor también está con el tema de los cosméticos en esta oportunidad City esta es una tienda virtual que la encuentran en redes sociales ya sea en Facebook o en Instagram con las mejores marcas de cosméticos cosméticos americanos europeos y esta línea Bio Cake que es una línea boliviana de cosméticos orgánicos ahí está pueden hacer suspendido al 751-3310 si no saben maquillarse las mejores técnicas de maquillaje peinado y además de uñas estamos hablando de Kimberly Makeup and Hyde está ubicada en calle Corrado entre General Trigo y Campero y si necesitas hacerse fisioterapia integral estética o relajación hablamos de Fine si está ubicada en avenida Los Sauces centro de convenciones La Floresta segundo piso y algún bronceado que quiera realizarse Marilyn Monroe así es los mejores técnicos en cuanto a bronceado tratamientos capilares y también cortes y tintes lo encuentra en Marilyn Monroe está ubicado en avenida Potosí casi esquina Méndez si hablamos de depilación definitiva con luz pulsada IPL hablamos de Gaby Lu IPL si encuentran en redes sociales y si quieren ir hasta el lugar Isaac Atié y 15 de abril es la dirección para que usted pueda hacer su consulta o su cita y hablamos de joyas Maricruz tiene lo mejor de joyas plata cristales Swarovski un sinfín de pedrería lo encuentra en Maricruz joyas está en la calle La Madrid casi esquina Méndez la hay que brindar con vinos de bodegas La Victoria así es vinos nuestros de Tarija La Victoria tiene la primera sidra boliviana es de esta bodega de bodegas La Victoria y obviamente también los mejores vinos los va a encontrar ahí Manuel Tamirano es el emprendedor de vinos de bodegas La Victoria y lo encuentra en cualquier tira de su barrio o al 7021 9811 para hacer algún pedido o a través de las redes sociales igual bodegas La Victoria agradecer a mi equipo de trabajo de canal obviamente Jorge Rodríguez en cámaras Nadir Bejarano coordinadora de piso atrás está Gustavo López en realización y en sonido Moisés Ortega muchas gracias por habernos acompañado espero que este programa haya sido también algo enriquecedor y a darle mucha importancia a nuestro interior hay que sanar eso es importante y los que no estuvieron atentos de la técnica del juego ponopono pues ya saben ya tienen que entrar a las páginas de por una vida feliz así lo encuentran Octavio como coach muchísimas gracias continúe con la programación de Canal 9 y Televisión Universitaria seguida se viene Sport 9 junto a Sergio Domínguez gracias nos reencuentro el día de mañana a las 11 gracias gracias gracias